A todos y a todas los presentes, a los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy y sobre todo, además de acompañarlos en esta rueda de prensa de gestión de este 2019-2023, agradecer a los medios de comunicación por el excelente y respetuoso trato que han tenido con esta administración y la labor periodística que han desarrollado durante esta legislatura. Hoy rendimos cuenta de la labor realizada por este Ayuntamiento desde el comienzo del mandato en aquel mayo del 2019. Comparecemos con responsabilidad, sin autocomplacencia, con plena conciencia de nuestro compromiso con la ciudadanía y con la satisfacción del trabajo hecho. Antes de ofrecer los datos concretos de la gestión realizada, quiero agradecer a mis compañeros y compañeras aquí presentes, a los que no está tan bien disculparlos, por la entrega, la profesionalidad que han demostrado en este periodo complicado donde cada obstáculo nos ha puesto a prueba como administración. Creo que todas y todas hemos aprendido mucho en estos cuatro años, no solo desde el punto de vista político, institucional y de gestión, sino también desde el punto de vista humano, que es lo realmente importante. Gracias igualmente a todo el personal municipal por su dedicación, su colaboración, por su comprensión y también por su enorme capacidad. A la oposición, mi respeto por su papel en estos cuatro años. Comenzamos el mandato con un objetivo claro, colocar a las personas en el centro de la gestión municipal. Cuatro años después de trazar ese rumbo fijo, como decía nuestro querido Alexis Tejera, puedo decir hoy, con total rotundidad y franqueza, que lo hemos conseguido. Hoy San Martomé invierte más que nunca en políticas sociales y es un avance imparable por mejorar la vida de la gente de San Martomé. Nuestras cuentas municipales durante los últimos cuatro años suman más de 20 millones de inversión real y con este dinero, siendo un ayuntamiento humilde y modesto, pero que hemos sabido gestionar de manera muy bien nuestros fondos, hemos conseguido con lucha, uñas, dientes, con todo lo que hemos tenido, que cada euro para esta administración sea importante. A continuación, con la presentación, haré un resumen previo de tres grandes bloques, como ven en la diapositiva que tengo a mi izquierda. Centramos nuestro objetivo de dar cuenta de nuestro mandato en tres partes, la planificación, el urbanismo y el futuro, el enriquecimiento patrimonial, cultural y la accesibilidad, y un tercer bloque, como no podía ser de otra manera, que es las personas en el centro de la gestión. Estos tres bloques recogen, evidentemente, nuestra hoja de ruta y nuestro modelo que es, de cualquier manera, las políticas sociales llevadas a cabo por un grupo político-consello socialista, donde la persona es lo primero y la persona estará siempre en el centro de la gestión. Una vez realizada esta pequeña síntesis, voy a entrar en detalles en estos tres bloques que ya decía. El primero de los bloques, hablamos del plan de conservación y mantenimiento y mejoras urbanas. En este plan desarrollado contemplamos ciertos aspectos que vemos ahí, eficiencia energética, planes de refaltado, parques, plazas y jardines, parques infantiles, mejoras en los colegios, el urbanismo y el urbanismo del futuro que esperamos para San Martomé, o así como el centro de salud de Playao. En cuanto a la funda, a la parte de la eficiencia energética, mencionar que hemos hecho una importante adaptación a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en la que las políticas verdes y sostenibles cada vez tienen más valor y no podemos estar de otra manera que comprometidos con esta consecución. Hemos mejorado o tenemos en mejora ya el alumbrado y adecuación de todos los centros deportivos del municipio, haciéndolos eficientes energéticamente. Se han instalado placas fotovoltaicas y solares en los centros escolares, en todos y cada uno de los centros escolares del municipio y así como hemos conseguido de los fondos New Generation 900.000 euros para la sustitución de todo el alumbrado que nos quedaba en el municipio, que es el de la avenida de Playa Onda, que comenzarán las obras en fechas muy recientes. En cuanto al plan de refaltado, es decir que tenemos refaltado, o de nuevo falto, el 90% de los viales de nuestro municipio, con un plan que nos ha ejecutado con fondos propios de más de 2 millones de euros, un plan que no se ve, pero que queremos destacar algunas de las obras importantes, porque no, refaltar se puede refaltar, afaltar se puede afaltar, pero logros importantes como puede ser el de la avenida Mamerto Cabrera en Playa Onda o el de la unidad de actuación número 3 de la zona industrial, creo que son modelos de gestión. Modelos de gestión porque la unidad de actuación número 3 de Playa Onda no es competencia municipal, hay que dejarlo claro, sino que es de los empresarios de esas unidades de actuación. Y nosotros hemos conseguido, de manera legal y con toda la administración trabajando para ello, desarrollar ese proyecto y que ese proyecto sea repercutido económicamente por los empresarios por cuestiones de seguridad vial y peatonal. Asimismo, en estos días, hoy creo que finaliza las obras, hemos conseguido refaltar otro de los caminos más importantes del municipio para nuestra agricultura y nuestro sector primario, que es el camino de la montaña de Minas. Después de 40 años hemos conseguido reafaltar este camino que veremos a continuación. En cuanto al plan de refaltar, ya les decía, hemos, todas las localidades del municipio, aquellos viales que no se habían conseguido afaltar anteriormente y ya en el día de hoy podemos decir que tenemos más del 90% del municipio reafaltado. En cuanto a los parques infantiles, zonas arrenadas y parques del municipio, destacar la inversión también de más de 2 millones y medio de euros en los parques infantiles del municipio. Ya tenemos algunos finalizados y otros que están en ejecución. Y sobre todo hemos querido hacer una intervención en estos parques infantiles para dotarlos de zonas de sombra, hacerlos más amables, pero sobre todo hacerlos más inclusivos. Más inclusivos porque San Bartolomé ha demostrado en esta legislatura estar con las personas más desfavorecidas y sobre todo con la inclusividad. En nuestros actos culturales, en nuestros actos deportivos, hemos hecho una labor encomiable reconocida por las asociaciones ONGs y colectivos de la isla que nos felicitan por ser un municipio pionero en cuanto a la inclusión y la inclusión tenía que ser también en los parques infantiles, como no puede ser de otra manera. Una vez que hemos llevado esta ejecución de los parques infantiles, tenemos que estar orgullosos que después de 6, 7 años de un proyecto que había fracasado año tras año por diferentes cuestiones, por el planeamiento, por la relación del proyecto, porque quedaba desierto, porque los fondos no eran suficientes, tendremos en la localidad de Playa Onda un parque urbano de 70.000 metros cuadrados que será un pulmón y el oxígeno de una localidad que fue construida a partir de los años 60 con un boom y sobre todo en los años 90 y 2000 donde las zonas de ocio y esparcimiento quedaron prácticamente aisladas y tendremos un parque urbano que también recoge lo que ya habíamos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible con mecanismos para la regulación del agua, para la regulación de plantas y eso es un orgullo para nuestro municipio, 70.000 metros cuadrados que se ponen a disposición de los vecinos y de la vecina de nuestro municipio y especialmente de Real Mayor. Dentro de nuestro programa de inclusión con los más desfavorecidos, hemos planteado un personal jardinado y diferentes lugares del municipio, como puede ser la Casa Mayor Guerra, diferentes jardines, y tenemos que estar orgullosos de haber podido contratar a una empresa de inclusión social, Greville Land, para plantación de flores de temporada. Nosotros en nuestro modelo de gestión tenemos claro cuál es el desarrollo y todo lo que podamos aportar a las mejoras del municipio y de la calidad de vida de las personas se demuestran con hechos como este, como la contratación de Greville Land, que en el día de hoy podríamos verlo en la plaza, porque además estas empresas son necesarias que sean apoyadas por las administraciones. En cuanto al adecentamiento de los colegios, hemos hecho un esfuerzo importante en adecentar los colegios. Nosotros, San Martromé, por allá en la anterior legislatura, también fue pionera en la gestión de los parques, perdón, de las canchas de los centros escolares, poniendo en marcha un proyecto de adecentamiento con un sistema que se llama SLURRI. Hemos puesto 400.000 euros por parte de la administración local, aún no siendo competencia municipal, buscando los requisitos, como ya decía, para afaltar la zona urbana, la unidad de adecentación número 3. Hemos puesto 400.000 euros para nuevamente adaptar todos los baños de los centros escolares, nuevamente adaptándonos a accesibilidad y a la normativa existente con los más, en este caso con los niños. Y eso lo hemos hecho gracias al esfuerzo de esta administración y a esos 20 millones de euros que comentaba, que los hemos puesto sobre la mesa para cuestiones tan necesarias e importantes como los colegios y una educación pública gratuita y de calidad. Y si me permiten, la siguiente parte de los colegios creo que es un hito histórico para nuestro municipio poder haber conseguido los fondos para el tan afamado colegio El Quintero, que afortunadamente y desde el día, desde finales del año pasado, se llama Colegio Alcalde Alexis Tejerán. Hemos conseguido firmar un convenio con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, un convenio que tengo que decir que solo hay dos casos en Canarias, el Ayuntamiento de Galdar y el Ayuntamiento de San Martín de Lanzarote, donde será, seremos nosotros, nuestro equipo humano, nuestros profesionales de la Oficina Técnica de Contratación y cualquier servicio de esta administración, los que saquemos a licitación este colegio tras 16 años de lucha incansable. Un colegio que tendrá 18 unidades o 18 aulas y que hay que destacar que había laboreros que pretendían que este colegio no saliese y les puedo decir que en la próxima semana, si no falla nada, tendremos a licitación por 8 millones de euros el Colegio Público Alcalde Alexis Tejera Leve. Capacidad de gestión, capacidad de organización y agradecimiento al equipo humano de esta administración. Ese colegio planteaba que no saliese, pero ya hay que decir que tenemos los fondos en nuestra administración y tenemos todo preparado para que salga adelante. La siguiente de las partes que planteaba en esta exposición de gestión de los cuatro años de legislatura habla de urbanismo y habla de futuro. Cuando hablo de urbanismo y hablo de futuro, hablo de cosas claves, cosas claves que son el pulmón económico de nuestro municipio. Cuando allá por el 2021, Alexis Tejera y Marlene Romero se ponían a trabajar en una imagen única, insular, en una ordenanza estética, algunos y algunas pensaban que sería imposible. Sería imposible, pero hoy podemos ver con estas imágenes cómo se ha conseguido que homogeneicemos la zona industrial y comercial de Lanzarote. Hay que decirlo, de Lanzarote, porque así se recogía en los documentos anteriores. San Marto Més es la puerta de entrada a la isla y como puerta de entrada a la isla no podíamos dejar de ponernos de frente y sacar una imagen única insular que hemos conseguido gracias a la flexibilidad de cooperación y colaboración por parte de los empresarios y las empresarias de la zona y que además pretendemos seguir homogenizando. A día de hoy podemos decir que aquellos que no se han adaptado son los que quedan fuera de nuestra imagen única y son los que llaman la atención por no adaptarse a la misma. Además de esta imagen única que parece algo banal, creo que es muy importante para el futuro de Lanzarote y para donde debemos que tirar y yo creo que este sistema de imagen única insular es el que debe capacitar al resto de zonas comerciales e industriales de la isla de Lanzarote. Hemos desarrollado las unidades de actuación de nuestra zona industrial y comercial y durante estos últimos años se han llevado a cabo desarrollos de la zona industrial de unidades de actuación como la 10, donde teníamos un erial y a día de hoy hay un proyecto de reparcelación, de afactado y de ejecución de la misma. La unidad número 4 que también estaba a expensas de juntas de compensación, la compañera, hay un excelente trabajo y a día de hoy ya hay licencias nuevas y en las próximas fechas comenzarán a involucrarse empresas en la zona comercial y hay que destacar que nuestra zona comercial e industrial de Playa Onda cumple con todos los parabienes legales para que se instale cualquier inversor que venga a la localidad, al municipio a invertir que sepa que tendrá una licencia bajo los parabienes de la legalidad. Otro de los pasos importantes que ya tiene adjudicación y que comenzará también en frechas recientes y que hay que destacar es el paso inferior de la localidad de Playa Onda. Un paso inferior que nos ha costado mucho salir pero que ha salido durante esta legislatura y que mejorará la conexión entre la zona industrial y comercial de Playa Onda y la zona residencial con pasos amables, accesibles, pasos de bicicleta y eso se consigue con constancia. 4 millones de euros que también serán invertidos en el municipio que nos permitirá conectar estas dos zonas de la localidad. Y por último, de esta parte de desarrollo urbanístico y futuro me gustaría hacer mención especial al plan general del plan superdorio de San Martomé. Desde el año 96 existen unas normas subsidiarias en San Martomé que hacen que muchas bienes estén fuera de ordenación que no tengamos contenido para ellas y a día de hoy nos falta a expensas de ya hemos hecho la aprobación inicial contestación de las alegaciones presentadas por todos y todas las vecinas del municipio alegaciones presentadas por este ayuntamiento y esta administración porque no íbamos a dejar solos ni solas a ninguna de los vecinos de este municipio y estamos a eso que nos contesten a las alegaciones pendientes de informes sectoriales una vez que se aprueben las alegaciones y la aprobación definitiva de este plan general de ordenación urbanístico que ya digo 27 años después verá la luz en nuestro municipio. Ayer estaríamos reunidos en Gran Canaria con esto del plan general y nos decían que a día de hoy solo hay seis planes generales desarrollándose en la Comunidad Autónoma de Canarias y el único o el uno de ellos es el del Ayuntamiento de San Bartolomé. Otro de los hitos importantes de esta legislatura es la creación por fin o al menos la puesta en disposición por parte de este ayuntamiento y este grupo de gestión del Partido Socialista de 3.000 metros cuadrados 3.000 metros cuadrados en la localidad de Playa Onda para que esta localidad cuente con un centro de salud de verdad y no como tenemos ahora un consultor o médico. Este centro de salud que cuenta ya por parte del Ayuntamiento con todas las gestiones que deberíamos que deberíamos haber realizado se segregó el suelo se cedió se hizo una memoria ambiental y todo lo tiene ya la Consejería de Sanidad para que desarrolle este centro de salud tan necesario para el municipio porque tenemos y nos obligamos y nos comprometemos a que San Bartolomé por fin de con 20.000 habitantes tenga una zona básica de salud que cura las necesidades de todos y todas las vecinas del municipio. La parte de urbanismo termina y entramos en la parte del enriquecimiento patrimonial y cultural. Un pueblo que defiende y protege que defiende y protege su cultura es un pueblo con dignidad. San Bartolomé conserva unos valores históricos y culturales y patrimoniales que debemos preservar por cultura pero también por respeto a nuestros antepasados y por responsabilidad a nuestros hijos. Siento consciente de ellos hemos hecho un plan de peatralización y accesibilidad desarrollado un plan escultórico puesto en marcha patrimonio arquitectónico municipal en manos privadas que será patrimonio municipal y hemos adquirido el compromiso y tenemos los fondos municipales propios para adquirir uno de los valores patrimoniales más importantes de nuestro municipio que es la Molina de Don Juan Armas. La Molina de Don Juan Armas entra dentro de este patrimonio cultural que debemos dignificar y conservar para llevar a cabo nuestros valores o nuestros programas que hagan preservar y mantener el patrimonio no solo cultural arquitectónico sino también el patrimonio cultural del día a día y la dignidad de las personas. Entre los valores patrimoniales tenemos desarrollado peatralización y accesibilidad de ciertos lugares que le dan en torno al municipio como puede ser la calle Pargo San Martín del municipio aquí frente del ayuntamiento el proyecto de Molina Molina y el plan el plan es el cultórico el desarrollo de las intervenciones con infinidad de calles como podemos ver en la en la en la pantalla hacen que cada vez sean o tengamos más claro que la prioridad la tienen los peatones y los viandantes y es una prioridad para que para este grupo de gobierno algo clave y evidente como es la accesibilidad y cada vez crear entornos más amables para los peatones y los viandantes San Bartolomé ha hecho una apuesta clara y decidida por el mantenimiento de viales como puede ser Pargo San Martín Tila Chimidas en Playa Onda donde también hay que destacar que no podemos vincular la realización de estas intervenciones a la pérdida de plazas de aparcamiento si nosotros hacemos una intervención como la Pargo San Martín a la par hacemos una intervención que es comprar el solar anexo detrás de la iglesia para generar plazas de aparcamiento compararemos el que está enfrente y nosotros hacemos y planteamos los proyectos con visión de futuro visión de futuro porque cada vez más las ciudades los pueblos y las localidades tienen que ser para el peatón y no para los vehículos en cuanto a la Molina la Molina Molina como ya decíamos es un proyecto que contempla la generación de espacios amables transitados peatonales adoquinados y por eso hemos adquirido el compromiso de comprar la Molina de dos guanarmas la de don José María Gil está en manos privadas y eso generar el entorno para mantener como ya decía los valores patrimoniales y culturales del municipio respecto al plan escultórico hay que decir que con la intención de realzar el patrimonio etnográfico del municipio se ha llevado un plan escultórico un plan escultórico que pone en valor nuestra idiosincrasia San Bartolomé es la puerta de entrada a la jeria o puerta de entrada a la jeria le hemos hecho una escultura al vino San Bartolomé es parte del sustento que le dio alimentos a la isla de Lanzarote con la batata tenemos una escultura con el homenaje a la batata y a los agricultores y agricultores que tanto sacaron a este municipio adelante hay que hacer mención al resto de plan escultórico como puede ser la localidad de Playa Onde donde teníamos un reducto de marineros de marineros de costa de cercanía que hemos puesto seis chalanas con el detalle que cada una tiene el nombre del municipio y creo que a día de hoy no resulta atrevido afirmar que este ayuntamiento ha hecho que los vecinos y las vecinas de San Bartromé sean parte de las tomas de decisiones que tenemos y lo vemos con la modernización de los espacios del municipio del casco histórico como movilidad accesibilidad y planes de calidad urbanística la parte que está dedicada al espacio público la hacemos con un claro objetivo es decir la finalidad de promover las relaciones personales sociales y poner en valor los beneficios de las actividades deportivas mejorando con importantes esfuerzos por parte de este ayuntamiento los espacios tanto las infraestructuras deportivas como socioculturales con inversiones con más de tres millones de euros cuando hablo de estas cantidades que parece que el ayuntamiento de San Bartromé las tiene también hay que decir que hay la colaboración por parte del Camildo con los planes de cooperación y los planes de los fondos Fergan como pueden ser las próximas calles que ya tenemos que ir a la playa onda seguiremos con más que el Princesaico y San Bornón siendo las accesibles y peatonales respecto a las infraestructuras deportivas nos hemos empeñado en que playa onda y su avenida sea un ambiente deportivo hemos creado el primer circuito de aguas abiertas de la isla de Lanzarote y que permite que a día de hoy veamos la localidad como una localidad deportiva hemos instalado canchas de balonmano playas fijas durante todo el año fútbol voleibol ténic playa y eso hace que invertamos invertamos en deporte porque creemos que es muy necesario hemos puesto en marcha la modernización de todos los centros deportivos del municipio en el campo de fútbol de playa onda hemos puesto CP nuevo después de 17 años hemos elaborado baños sedes sociales para los clubes deportivos hemos mejorado que los espacios deportivos sean también espacios sociales tenemos en ejecución obras muy importantes que no hemos tenido tiempo de finalizar pero que están ejecutando y se finalizarán como es el gimnasio municipal de San Bartolomé las canchas anexas que serán canchas abiertas a la vecindad en el municipio de San Bartolomé y un terreno ya totalmente remozado todos estos proyectos deportivos han estado englobados también en algo muy claro y evidente y es que hemos desarrollado o puesto en marcha la adaptación de todas las instalaciones municipales a lo que hemos o creemos que es un ley de nuestro ayuntamiento y nuestra gestión que es la accesibilidad y hacerla adaptarla a la normativa existente en cuanto a los centros socioculturales hemos remozado remodelado el centro sociocultural del islote de Montaña Blanca estamos ya en el de WIME y creemos y es importante destacar que los centros socioculturales son vidas para los pagos de nuestro municipio y como podrán ver este es el de Montaña Blanca donde hemos conseguido que vuelvan a tener vida el islote un centro sociocultural también que por aquel entonces en los años 60 fue hecho por los vecinos y vecinas del municipio pero que a día de hoy estas manos municipales y que no podíamos dejar de la mano y por eso hemos puesto en marcha la remodelación de todo esto como podemos ver en las infografías de lo que será el próximo Teleclub de WIME y por último la tercera de los grandes bloques o el tercero de los grandes bloques de los que hablábamos yo creo que es básicamente lo que define todo lo que hemos hecho tiene al vecino y a la vecina como en el centro de la gestión pero yo creo que lo que vamos a abordar en este mismo bloque es lo que define las políticas de sostenible solidaridad y las políticas sociales cuando digo que este ayuntamiento ha colocado a las personas en el centro de la gestión lo que estoy diciendo es que no nos quedamos con lo general o lo superficial hemos logrado que los vecinos y vecinas de San Bartolomé sean parte protagonista del desarrollo del mismo con una verdadera participación y de la ANA en la gestión municipal porque creemos que solo así es posible que esas políticas respondan de manera real a sus necesidades como ejemplo de esto veremos el centro de respiro familiar que ha salido de la necesidad de los vecinos y de las vecinas de este municipio hemos organizado más si cabe la atención que presta esta administración profundizamos en las demandas y necesidades de nuestros vecinos porque iniciamos aquellas cuestiones que más preocupan en nuestro municipio para hacer una política cercana y útil estamos en el día a día de la ciudadanía de San Bartolomé y como gobierno municipal que coloca sobre cualquier otra cuestión las políticas sociales hoy cuatro años después tenemos un municipio más social más solidario y más sostenible dentro de las personas en el centro de gestión hablaremos de hablaremos de cuestiones que mejoran la calidad de vida de las personas hablaremos de subvenciones hablaremos de servicios comunitarios sociales de planes de empleo y de FAE de imagen de las ayudas sociales o del centro de respiro familiar que es aquel proyecto que arrancábamos con tanta ilusión y que a día de hoy les invitaremos cuando ya podamos en las próximas semanas a que lo vean lo visiten porque creo que es la política y el modelo de gestión que defendemos en este año en cuanto a las subvenciones en los planes estratégicos de subvenciones de este municipio o aquellas subvenciones que hemos dado a lo largo de la legislatura yo creo que tenemos que hacer mención a la COVID la COVID puso sobre nuestras mesas de gestión problemas que no habíamos visto nunca antes nunca antes y esta administración se puso a trabajar y si la COVID arrancaba en el mes de marzo antes de finalizar ese mismo año los pequeños autónomos y pymes del municipio ante la importancia que nosotros le damos y creemos en el comercio sencano tenían a su disposición un millón de euros para ayudarle a superar y mejorar ese año o esos tiempos tan difíciles que sufrieron los pequeños autónomos y comerciantes de nuestro municipio un millón de euros que destaco y quiero destacar que fuimos capaces de sacarlo en tiempo y forma y creo que fuimos reconocidos por la rapidez la gestión y ponernos como siempre hacemos de cara a los problemas de los vecinos y de la vecina hemos sido solidarios hemos sido solidarios y me atrevo a decir que no creo que muchos municipios de los 88 de Canarias se hayan puesto tan de cerca y tan de cara en el 2021 con el pueblo de La Palma San Bartolomé San Bartolomé subvencionó con 100 mil euros al Cabildo de La Palma un municipio pequeño de la isla de Lanzarote subvencionó al Cabildo de La Palma tras la erupción para que empezaran de cero con 100 mil euros y quiero trasladar hoy después de año y medio mi nuevamente ese apoyo de San Bartolomé de La Palma y espero que esos 100 mil euros que les hicimos llegar que parece que no son muchos pero para esta administración si lo son estén sirviendo para retomar sus vidas como anteriormente aunque difícilmente así será entre los compromisos electorales que pusimos sobre la mesa del Partido Socialista Obrero Español allá por mayo del 2019 teníamos algo muy importante es decir los jóvenes estudiantes y estudiantes de nuestro municipio tienen que seguir generando talento tienen que seguir generando sus capacidades y hay que recordar que hemos cumplido con nuestro objetivo que nos planteamos en 2019 un objetivo que era 2019 un estudiante o una estudiante del municipio tenía una beca o ayuda al transporte y alojamiento de 300 euros 300 euros que a día de hoy ya puedo decir en el 2023 hemos multiplicado por 4 hemos multiplicado por 4 porque podemos hacerlo porque sabemos gestionar nuestro dinero porque creemos en los estudiantes y las estudiantes en nuestro municipio a día de hoy una estudiante del municipio recibe mil euros de becas y ayudas al transporte y al alojamiento mil euros que ojalá sea copiado porque administraciones locales como los ayuntamientos en Lanzarote somos el municipio con mayor potencial en becas y ayudas al transporte de la isla y adelanto y me voy a adelantar que no es una cuestión de gestión del Partido Socialista Obrero Español en las próximas legislaturas continuará subiendo las becas a los estudiantes hasta que podamos garantizarles que sean cubiertas en mayor medida sus necesidades nos hemos acogido a un plan de rehabilitación de vivienda único en la isla de Lanzarote el Instituto Canario de Vivienda tiene un plan de subvenciones destinados a la rehabilitación de vivienda mejores eficiencias energéticas colocación de placas solares fotovoltaicas y sobre todo en accesibilidad el Ayuntamiento de San Martromé ha accedido como único municipio de la isla de Lanzarote a una subvención de 750 mil euros en el año anterior y este año ya les digo que nos hemos acogido y que aumenta y que los vecinos y vecinas de San Martromé que tengan problemas de accesibilidad de habitabilidad se podrán hasta recoger a esta subvención subvención que tenía un matiz y como miembro de la FECAM lo he comentado en varias ocasiones aquellos que están en exclusión social no se les puede subvencionar solo hasta el 85% esas bases recogían que se subvencionase hasta el 85% y lo que nosotros hemos hecho como administración y poniendo nuevamente al lado de los más vulnerables hemos complementado ese 15% con 130 mil euros de fondos propios añadidos a los 750 mil euros el Ayuntamiento de San Martromé en el último año ha gestionado 810 mil euros para la rehabilitación de viviendas accesibilidad o para la eficiencia energética de los cuales ese 15% de los más vulnerables ha sido asumido por el Ayuntamiento de San Martromé porque priorizamos a los más desfavorecidos y a aquellos que tienen las rentas más bajas como puede ser no puede ser de otra manera en cuanto al plan estratégico de subvenciones que he mencionado a lo largo de estos últimos minutos quiero destacar otra parte muy importante para esta administración ya lo vimos en las infraestructuras deportivas en las infraestructuras socioculturales en una infraestructura sociosanitaria como es el centro de respiro familiar centros de día que no son competencia municipal que nuevamente hemos puesto la gestión de esta administración para conseguirlo y este Ayuntamiento a lo largo del año da a las asociaciones deportivas culturales y ONG del municipio más de 600.000 euros porque creemos que la colectividad que los colectivos sean fuertes que los colectivos estén bien organizados que tengan capacidad de gestión hacen mejor un municipio pongo del ejemplo ONG en ONG más de 300.000 euros 290.000 euros si no me equivoco que se le dan con subvenciones deportivas fomentando sobre todo las escuelas deportivas y los culturales como lo puede ser de otra manera banda municipal escuela de música o la coral municipal destacar que para nosotros es un referente los organismos o las organizaciones no fundamentales que desarrollan el trabajo en nuestro municipio y en nuestra isla y les adelanto que el centro de respiro familiar que está a punto de finalizar será gestionado por una por una asociación o colectivo del tercer sector creemos en las ONG y el tercer sector me adelanto a decir y creo que es prematuro pero confío en esta administración que seremos la primera administración de la isla Lanzarote que ponga en marcha un el mecanismo que recoge la ley con el tercer sector en cuanto a a las políticas de empleo el ayuntamiento de San Bartolomé durante los dos últimos años pero especialmente durante esta legislatura tenía un compromiso con la formación y el empleo entendemos que los planes de empleo los convenios son positivos son necesarios pero nosotros queríamos darle una vuelta e ir un poco más allá en la parte de empleo como sabemos las administraciones locales no tenemos competencia en empleo pero si estamos subvencionados por las administraciones como puede ser el Cabildo o el gobierno de Canarias para los planes de empleo la administración local como el ayuntamiento de San Bartolomé puede complementar estos fondos estos fondos han sido complementados durante la última legislatura con un millón y medio de euros lo que nos ha permitido que con los fondos que nos venían pudiésemos contratar a 120 130 personas el ayuntamiento de San Bartolomé ha invertido un millón y medio de euros para que 263 personas durante esta legislatura hayan tenido un empleo a través de los mecanismos de convenio pero si lo de algo tenemos que estar orgullosos y lo que yo creo cada vez más son los planes de formación de alternancia de empleo que se han puesto en marcha en este municipio los planes de formación de alternancia de empleo hay que destacar que ha sido un trabajo excelente de la consejería de empleo y que ha puesto en marcha algo muy importante que no solo son convenios como ya decía sino que durante estos cuatro años hemos dado empleo y formación a 180 personas empleo y formación que les ha permitido en las oportunidades que he tenido con ellos de trasladarme personas que no tenían la perspectiva o el pensamiento de trabajar con la atención subsanitaria y decirme a día de hoy no me lo había planteado pero este es mi futuro estos planes de inserción contemplan formación centrada en lo que nosotros entendemos tú puedes optar a estos planes de formación y estos planes de formación los puedes llevar a lo que consideres oportuno de socorrimos en las playas informática o lo que consideres pero San Marte lo ha centrado en las personas con la dinamización de infantil juvenil y de personas vulnerables y sobre todo uno de los que estamos muy orgullosos es el PFAI de formación por el cual llevamos la tercera edición de atención sociosanitaria ya está nuevamente el plan en marcha y este año también hemos destinado a parte de la sociosanitaria a las políticas verdes y tenemos un nuevo PFAI de instalación de placa fotovoltaica que le dará empleo y formación a estas personas hasta acá y me reitero en destacar porque los planes de formación de alternancia de empleo al igual que las subvenciones de vivienda se pueden acoger cualquiera de los municipios de esta isla si bien aquellos que tenemos un poco de criterio en la gestión lo que hemos hecho es optar por estos planes de formación y destacar que solo dos municipios de la isla de Lanzarote y que destaco que son municipios socialistas como es el municipio de Tía y el municipio de San Bartromé conjuntamente con el Cabildo son las únicas administraciones de la isla que tienen planes de formación en el empleo invito a que descubran lo que son los planes o los PFAI porque son muy importantes para el desarrollo de las futuras profesiones que necesitaremos en nuestro municipio además de la parte social que hemos contemplado en el que hablamos de las personas en el centro de la gestión durante los últimos años tras la pandemia nos dimos cuenta que habíamos que hacer mejoras de otra índole y lo que hemos hecho es en ayudas de emergencia social estamos en 400.000 euros 400.000 euros anuales y no solo poniendo como pusimos la oficina de la atención a la emergencia alimentaria sino modificando un modificando aquellos sistemas de gestión municipal que son las ordenanzas municipales modificando la ordenanza municipal de servicios sociales para llegar y atender a más y mejor a las personas en cuanto a los mayores el trabajo con mayores en el municipio debemos sentirnos orgullosos del plan de la soledad y el envejecimiento activo de este municipio este plan de soledad y el envejecimiento activo nos llevó a las comisiones del gobierno de Canarias a presentarlo porque somos o nos llamaron porque entendían que este plan de soledad y el envejecimiento activo hacerse extensible al resto del municipio durante la COVID se había planteado este programa y durante la COVID pues no podíamos desarrollarlo porque los mayores de nuestro municipio estaban en su vivienda y lo que hizo este ayuntamiento fue poner en marcha un programa que nos llevó a llamar uno a uno a los 2.241 mayores y vecinos de mayores de 60 años del municipio lo que nos permitió hacer un estudio N1 ¿qué es un estudio N1? aquel que contempla toda la población con unas características en esta circunstancia era personas mayores de 60 años se les llamó a cada uno de ellos y se les puso a disposición un teléfono para atender una vez desarrollado este plan de la soledad y el envejecimiento activo nos permitió poner en marcha dos líneas de intervención una vez que ya se abrieron a la vecindad las posibilidades de desarrollar actividades con dos líneas de intervención nosotros las denominamos línea 1 y línea 2 estas líneas de intervención llevaban terapeutas comporcionales psicólogos trabajadores sociales fisioterapeutas que iban a los domicilios y que también desarrollaban trabajo en nuestros centros de mayores estos rastreos que ya hicimos previamente nos llevaron a darnos cuenta que había 151 mayores en el municipio que entendían o que se encontraban en soledad no deseada con estos 151 mayores se ha trabajado en sus hogares y hemos conseguido algo muy importante que eran mayores que llevaban años sin salir de sus viviendas que saliesen a los centros de la tercera edad que saliesen las actividades lo que nos ha permitido que más de 600 mayores de nuestro municipio desarrollen a día de hoy envejecimiento activo de tareas y actividades de envejecimiento activo en nuestro municipio llámese informática llámese clases de teatro llámese clases de musculación de fisioterapia y eso nos hace pensar que el trabajo desarrollado durante la pandemia nos facilitó mucho que hoy conozcamos mejor a nuestros mayores y a nuestros mayores en general quiero destacar que este mandato en materia de políticas destinadas a las personas mayores ha sido todo un éxito este ayuntamiento nos ha llegado en una situación difícil a cada una de las personas mayores que viven en el municipio porque creo que esta etapa de la vida debe ser una etapa de disfrute y cada uno que lo haga a su manera no es envejecer más sino envejecer mejor nunca hasta ahora o al menos yo pude entender con tanta claridad y así lo siento el sentido de lo que significa envejecer de manera activa aprender de las actividades de nuestros mayores compartir con ellos y reducir la fecha generacional nos ha permitido darnos cuenta de otras cuestiones que teníamos que poner en marcha San Bartolomé cuenta con un programa de intervención comunitaria que nos ha permitido desarrollar actividades intergeneracionales entre jóvenes y mayores y el proyecto ICI de San Bartolomé empezó por allá por el 2010 y es un programa que es pionero en Canarias y que se ha estropolado a otros municipios tantos así que en el año 22 desarrollamos en San Bartolomé o llevamos a cabo el cuarto encuentro regional de municipios promotores de la salud como ya comentábamos estaban los mayores estaba ese contacto internacional y lo que hemos puesto en marcha es el programa de juventud cuenta hemos puesto en marcha a través de 12 profesionales del sector ejecutando trabajos conjuntamente con los institutos colaboración y desarrollando tres líneas de intervención en los patios de los colegios el trabajo en calle y en los institutos que nos ha llevado también a compartir y a conocer mejor a los mayores de nuestro de a los mayores a los jóvenes en nuestro municipio y por último como ya decía nuestro objetivo o nuestro plan general de trabajo de trabajo y de modelo nos llevaba al centro de respiro familiar un centro de respiro familiar que nos ha permitido atender o dar respuesta a las necesidades de aquellas personas que antes del 2019 se contactaron con ellas y nos decían que necesitaban salir de ese círculo que sus padres y sus madres necesitaban un centro de respiro familiar un centro de respiro familiar que ha salido adelante con buen buen criterio que se ha desarrollado por la consejalía el reglamento que se ha desarrollado la ordenanza municipal que gestionará este centro y como ya decía anteriormente que será gestionado por un organismo o por una organización del tercer sector que conozcan la realidad de lo que vamos a ejecutar un centro de respiro familiar que está a puntito de ser abierto porque sacaremos a licitación como ya decía a través de la ley del tercer sector que sea una empresa o una una empresa no perdón una ONG o organismo no fundamental que nos saque adelante yo les 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 repito y les traslado que la política de este municipio durante los últimos cuatro años y en este resumen que he hecho y en el que me dejo cosas por fuera tiene algo que es claro que es claro y que reentrenaré de manera infinita San Bartolomé pone su gestión al servicio de las personas y las personas en el centro de la gestión y como no puede ser de otra manera San Bartolomé será es y será más sostenible más solidario y más social agradecer nuevamente la presencia de los medios de comunicación y si alguno quisiese hacer alguna pregunta a su disposición y solo destacar que ahora que bueno que voy a ser padre más que nunca pienso que quiero dejar al futuro de este municipio agradecerles la presencia y que si quieren hacer alguna consulta de todas formas a los medios trasladarle que se le va a llegar un dossier con toda la información de la rueda de prensa así que agradecimiento nuevamente agradecer a todos a los compañeros presentes y San Bartolomé seguirá trabajando en un futuro más social más solidario y más sostenible gracias aplausos